Buenas noches, estamos muy contentos porque Café con Historia está haciendo historia. Todos los martes, desde que iniciamos, hemos tenido un público interesado y conocedor. Por otro lado, el Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José de Sandaña, de nuevo se engalana en este martes recibiendo la charla y la historia de una de las haciendas más emblemáticas de Nuevo León. La charla corresponde al municipio de García, Nuevo León, hablarnos sobre la hacienda de Chicamón. Quiero que me permitan, a nombre del presidente de nuestras personas, el doctor Carlos Gómez Flores, presentar al cronista de García, Antonio Flores Terevino. Una sentida de García. Les voy a dar unos datos de la trayectoria y el trabajo cultural e histórico que Toño, nuestro amigo cronista de García, ha desarrollado a través de más de 20 años. Nace en Villa de García, Nuevo León, el 28 de marzo de 1956. Por más de 20 años, laboró en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración Pública Federal y 12 años en la Administración Municipal. Ha colaborado en las columnas de periódicos y gacetas y revistas de la región como son Voces de García, El Huasteco, El Centenario, El Censonte, la revista Letra Vida de la Secretaría de Educación. Y participó en el libro Cronistas Municipales de Nuevo León, editado por Conarte y colaboró para la edición del libro Testimonios de la Crónica, editado por el Centro Regional de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Hacienda San Pedro. Ha sido reconocido por Conarte y por el Centro de Conservación y Restauración y en Codernación de la misma institución. Fue galardonado con la presea al mérito de la Crónica José P. Saldaña, edición 2010, que otorga la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León. Le han otorgado el reconocimiento bicentenario del Instituto de Antropología e Historia por su contribución a la investigación histórica. El maestro Antonio Flores Treviño es miembro de la Asociación de Cronistas de Nuevo León y continúa con la investigación los archivos locales, los archivos metropolitanos de Monterrey, archivos de Congreso del Estado de Nuevo León, el Archivo General del Estado, la Curia de Monterrey, archivos militares y familiares con la finalidad de rescatar y dar a conocer a la comunidad la riqueza de la vida y obra de nuestra gente. Actualmente es el cronista oficial del municipio, además es jefe del Archivo Histórico Municipal de García de Nuevo León. Recibamos con un aplauso al maestro Antonio Flores. Les quiero comunicar que están presentes una muy buena cantidad de presidentes de nuestra asociación. Doctor Carlos, presidente actual, me ha pedido que le haga la mención porque no es justicia mencionarlo porque han sido parte de la formación de esta institución. Se encuentran primero las damas, la maestra Ema Reina, cronista de Zaragoza, la maestra Ema Feliz, cronista de Marín, todos los presidentes, el licenciado Armando Leal Ríos, el licenciado Napoleón de Valles, pequeño y el licenciado Flores 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 Flores. Por supuesto que se pueden tomar gran cantidad de cronistas a los cuales le damos la presidencia. Cedo la palabra a nuestro invitante. Adelante maestro Antonio. Bien, gracias, gracias por las atenciones. Pues vamos a hacer una plática, una charla entre amigos y entre familia con cierta calidez que caracteriza a la gente del norte. Pues para empezar, este protocolo social, protocolo pues un tanto académico y narrativa, recordando a las haciendas, pues dentro de ese inicio es el agradecimiento. Agradezco principalmente y encarecimiento a la licenciada Magdalena Sosa Cárdenas, directora general del Museo de Historia Mexicana, por su invitación y en excelente auditoría para continuar con este ciclo de conferencias y charlas denominadas café con historia, con el tema Las Haciendas, espejo de su tiempo. A la licenciada Viera Ramos, dinámica y cansable mujer, que en su valiosa intervención y la coordinación de los eventos, será difícil de entender y a su equipo de colaboradores que ha sido posible disfrutar de estos momentos. Le toca a los profesores, presidente de la Asociación Estatal de Corintios Municipales, José P. Saldaña y miembros de la asuncia directiva, por la mayoría de su coordinación para la realización de este evento de café con historia. A mis compañeros y compañeras cronistas de diferentes municipios del Estado, yo me acompaño, gracias por su presencia, por su solidaridad. También agradezco al maestro y director de la preparatoria NUR-19, NUR-19 de Villa de García, el ingeniero maestro Raúl Patricio Garza Cortinas, que se hace acompañar por alumnos de la preparatoria NUR-19 de Alonso Antón, en la reunión de García NUR-19. Maestros y alumnos de la institución, agradezco y al mismo interés, por conocer algo de historia de su pueblo. A familiares, espero que se vayan sumando a este auditorio, invito a familiares herederos de personas muy importantes de García, que fueron dueños de la hacienda, como son gente de la NUR-19 de García, y de la NUR-19 de Camila, espero que estén ya por llegar. Vengan desde Villa de García. Espero que también esté con nosotros el arquitecto Luisa Férez Patlán, es el actual dueño de la hacienda reconstruida y regenerada. Espero que también se comprometo a estar por aquí, pero estuvo una visita en la hacienda con personalidades de compromiso. Y de ustedes, hermoso público que hoy me acompañan, por brindarme un momento más de su vida para expresar una minuta, una pequeña muestra de la historia que engrandece los pueblos del norte mexicano. En este caso, vamos a hablar de Itamole. Itamole nos remite, con la pura palabra, a la historia, a los hechos pasados, a los hechos que marcaron un proceso histórico, social, político, y en la actualidad todavía está en ese contexto un reservorio histórico de sitio. Pero sobre todo, las haciendas marcaron en el norte mexicano un proceso evolutivo muy interesante, porque marcó su condición económica, que podrían ser ganaderas, podrían ser agrícolas o de beneficio de algún mineral, como se llamaba de sitio en patio, o sea, sean las quemas de articulación, otras biches, o simplemente como un centro también de continuar, el mercaderio que se daba entre esa vastedad de caminos que se fueron creando desde la expansión del centro hacia norte y sur de la América. Entonces, este proceso de la historia nos va marcando un proceso muy interesante, a veces un tanto olvidado, un tanto arreglado de la historia, pero que con el pasar del tiempo va marcando. Yo voy a iniciar propiamente Itamole con su topolínea, con el nombre. ¿Itamole qué? ¿Itamole qué es el sedatorio? ¿Itamole qué significa? ¿Desde cuándo? ¿Quién? ¿Quién es ese personaje que lo ha trasladado hasta allá posesionarse en esa hacienda, en ese emporio, en esa vastedad del desierto norestense, vecinos de la gran valleta de las Salinas? Ahí inicia realmente nuestra historia. La historia de García no inicia con la conquista ni con la colonización. Viene muy ancestrado. Y ahí están vestidos tan profórbicos de esas hernias antiguas que marcaron su huella por cerca de 8 mil años. En Itamole, en sus alrededores a la montaña, hay vistos de petrograbados, o sea, en las piedras grabados, dos apreciaciones propiamente de índole visual. Y para entender ese proceso, ahí está una referencia geográfica. Por invitarlos en el tiempo y en el espacio, pues yo iniciaría con este proceso de que el antirreño de León marca el polígono grandísimo, grandísimo, desde abajo lo que es de la altura del Pánaco hasta las inmersiones o casi más allá, pues se pasan al río Bravo. Ese polígono era del antiguo reino, que aparte de Maracruz Norte, todo Tamaulipa, León, Coahuila y parte de San Luis. Y personajes que van penetrando en la historia a través de su expansión y a través de su historia, pues no es más que recordarles los que saben más que yo de historia antigua, pero sí un referente muy interesante, personas que dieron longura a la historia, como Andrés de Olmos, con Roberto de Tanto, ya conocido Santillo, con el mismo Carajay de la Cueva, nuestro Iberro, pues fundador de pueblos, que no se reconocieron posteriormente, y qué más también, Escurriola, Diego Lutamayor, Juan Molinero, y Martín de Zavala, que estuvo por ahí también en el, por Nuevo León y García, la Pestería y Escandón. Ese proceso, pues marca ya el nuevo, de vivir del tiempo y de la historia. Y para mí, estos son los personajes, un referente muy interesante, de Icamole y Nacatás. Icamole, investigando y compartiendo con los mismos, con otras gentes, que nos lo imaginaron muy, muy honestamente, es de vocablo tepehuan, o náhuatl, que quiere decir, Icamoyi, porque ellos lo escuchaban, como Icamole, los españoles, pero Icamoyi, o Icamoyi, Icamoyi, es que decir, raíz, y ha ampliado el término, raíz que no muere, o planta que no muere, ellos referenciaban, a las facultades de, probablemente, de la planta del encierto, lo que es la lechuguilla, que se regenera, aunque se le corte el cojollo, para sacar la fibra, y se martaja, la misma hoja que se utiliza, por otras puyas, y, probablemente, esa planta que no muere, ese referente, Icamoyi, era el polígono que ellos manejaban, desde 1608, ya era conocido ese personaje, joven, alisado, valiente, feroz y feroz, le digo yo, ya era conocido ese muchacho, muy alisado, y que esos espacios, se lo habían, este, otorgado en merced, de heredad, don, este, el señor, de verdad, Bernabé de las Casas, a su hijo, Marcos, y que sí, que a esa fecha, ya conocí a los muchachos, por esos polígonos, de la sierra, y encima, el devenir de los tiempos, va marcando, el personaje, la copolínea, el espacio, y se va dando ya, probablemente, esa sucesión, se otorna, a Marcos, y de esos lugares, casi hasta Pesquería, hasta la Pesquería, hoy conocemos, ese polígono, de la más hija, se le fue brindando, otro espacio, como fue a Juliana, y al mismo Bernabé, Chico, esas referencias, pues, nos han compartido, también, el compañero, Leonardo, Leonardo, de la febrera, desde el Valle de Salinas, y pues, tuvo a bien, también, ampliarme, ese inicio, ese bosquejo breve, entre personajes, y ahí inicia, nuestro, nuestro diálogo, con los personajes, de Icamole, y Nakatás, otro personaje, también, que acompañó, que se encontraba, en ese, en ese corredío, o sea, en la sierra, con Icamole, y Nakatás, también es más abajo, acá por las zonas de la Pesquería, en las zonas de la Sierra Madre, casi, ya en el valle, internándose en el valle, en la Pesquería, Nakatás, Nakatás significa, río, que corre entre piedras, porque era un turbulento, pero nada más, en las épocas de lluvias, se apaciguaba el torrente, y el río, siguió oscureto, entre los, que eran peñazcales, y esos dos personajes, inclusive, caminaban hasta cerca de Cojoco, y se movilizaban hasta la otra, por el lado de los Ayalas, era gente, caminaban mucho, eran líderes tepehuanes, o huachichis, huachichiles, ya para ese tiempo, ya era, pasó el tiempo, muy tranquilo, 50, 100 años, el acoso, había un problema ya, de ese constante acoso, de los indios, y, pues para 1749, el que era alcalde mayor, en ese polígono, ya había, así, estado, ya fundada, y el poblado de Camone, también, ya con su nombre, y ya con su, con su, con su, este, actividad económica, probablemente, pues pastoril, y propiamente, de, de, de algo de agricultura, pues, que lograban, con el agua, que sacaban, de, de, de algunos dijes, del río Salinas, ese río, que, que nutre, ese gran baile de Camone, y propiamente, así se fue dando, hasta que, tuvieron problemas, ya para 1649, ya había problemas ahí, era alcalde mayor, en donde, este, eh, un señor de acá, ya, sin conocer, sin estar en García, era alcalde mayor, con Fernando de Bosque, también, en Santillo, pero entonces, pues, se pagaban, se pagaban los puestos, o las, los, este, los cabildos, pues, aportaban a la corona, entonces, hacían un buen puesto, y él sin estar acá, pero sí le interesaba, porque eran vecinos, de otras tierras que él tenía, pues, de acá, del lado de, de, de Ramos Arispe, y se entraba, acá por el cañón, del, 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 del Anaelo, o el cañón del Valle Perdido, que eran vecinos, de acá, de ese polígono, y ya para ese entonces, ya había vigías, en la sufrosa, vigías en Icamole, para, detener las acometidas de los indios, y pues, ese deberín del tiempo, esos litígicos, sin problemas, pues, ahí se encontró un documento, en García, en una casa, en una particular, un documento, que ha sido, un poco, ya, este, refliteado, porque es un formato, que se ha utilizado, por ahí, en otros espacios, que tiene un referente, por dudoso, pero, no carece, de ciertas, condiciones, de, de compatibilidad, de que sean las formas, de que sean las formas, de que corresponde a un polígono, de problemas de agua y tierras, entre Icamole, entre Icamacatás, y hasta Santa Catarina, cosa curiosa aquí, saqué el documentito, dice, que, doyos de la sienta, cabe señalar que estas fieras, fueron, mercedadas, de, 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 de las casas, dueños de baile, de, de, de Salinas, hasta Montlova, estos hitos, de Icamole, fueron, herados, a marcos, de las casas, y así se fue dando, de, de, de sucesión, compra, venta, doble, remate, a través de más de 300 años, eh, de pleitos y litigios, de tierras, entre Iosep, de Manjarres, judicial del pueblo de Icamole, y don Juan, Badillo, justicia del pueblo de Santa Catarina, y don Hilario, Molotla, peniente de justicia, de la pesquería grande, del nombre de Nayón, fechado el 13 de enero, de 1765, dice más, o sea, era desierto, y estaba muy peleado, o sea, peleado, ¿por qué? porque eran lugares, como estaba protegido por montañas, lomeríos, sierras bajas, pues eran, porque eran muy naturales, de una vastedad, que permitía observar a los ganados, la cabra, el borrego, los pastoreaban, y cuando había, obviamente, ecos, de navales, o situaciones, de granizadas, pues era fácil localizarlos, y regresarlos, a sus espacios, y así se fue sucediendo, una ola de situaciones, muy interesantes, tengo otro documento, que dice, el 1 de abril, de 1774, se colocó mi día, en simigraciones de Icamole, y orden a su frosa, para contener, las constantes ataques, de la hacienda, el 2 de diciembre, de 1778, continúa el acoso, de los bárbaros, y el alcalde mayor, don Fernando del Bosque, se enfrenta, y los bárbaros, logrando detenerlos, y se vieron en huida, y así continúa, por muchos años, esta guerra viva, con los naturales, de la región Icamole, y Pesquera Grande, ya para 1811, ya en los costumines, de la independencia, todavía también, ese espacio, era, pues punto de cruce, de caminos reales, y ahí se dieron, en contornazos, persecuciones, espionaje, cuando la, ya, nuevamente buscar, adeptos a la independencia, esos espacios, como eran vecinos, de la rinconada, eran vecinos de ahí, y el salpillo, pues en las inmediaciones, de la sierra, esos caminos, que ya estaban, pues ya, ya habían referenciados, hacían, este, entradas y salidas, por esos cañones, los lorrealistas, y los insurgentes, los que a mí se vieron, acosados por ahí, ciertos momentos, muy interesantes, ya para 1811, hay un referente, muy interesante, que registra, que el dueño, de esa hacienda, ya la estructura, que se dio una casona, ya un trapiche, con sus establos, con algunas, ya casas, por un perito, para, para contener, la siembra, pues eran, a menos que, don José, expidió, el niño, que a la vez, era, era, a ver, a la vez, era alcalde mayor, ya de, de la pesquería grande, y fue alcalde mayor, desde 1811, hasta 1815, hay que recordar, que los alcaldes, los, los seleccionaba, este, el grupo, eh, de los abildos, y los vecinos, que eran del escribir, junto con otras autoridades, eclesiásticas, ya determinaban, quién iba a ser, su guía, su administrador, de la, de la hacienda, o, probablemente ya, del pueblo, que era Valle, ya para esa fecha, ya era Valle, ya de su estructura, política, ya ha crecido, ya tenían, alcalde mayor, alcalde del primer voto, alcalde del segundo voto, primer ejidor, o ex procurador, para asuntos civiles, ya era un grupo organizado, ya Pesquería Grande, y otros municipios, como Caereita, como Linares, como Salinas, Sabina Victoria, ya eran, ya propiamente ya, establecidos, con ese, con ese cuerpo colegiado, y, entonces ya se fue dando, ese proceso organizacional, y García, pues, 40 también, fue muy importante, ya desde esa época, el camole. Sigo batiendo con esta cosa, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, vamos un salto, vamos un poquito de salto, de la historia, muy interesante, y como ya hablamos del polígono, de su fotografía, de su personaje, más o menos, como su pedano, un salto muy interesante, porque en estos, en estos espacios, se dio otro encuentro, de la historia, muy, muy interesante, y que queda en los anales, de la historia, regional, nacional, e internacional, en ese devenir, de los pueblos, en ese devenir, de la, de la, de nuestra patria, pues, que, desde la conquista, estuvo acosado, por, ambiciones, por guerras intestinas, por guerras, incomprendidas, y si no lo sabía, se inventaban, porque el hombre, es bélico, los mismos señas, no se iban a dejar, fácil, dominado, por 300 años, que habían estado, pues, luchando, en el centro, llegaron a la norte, y se iban a luchando, nuestros autóctonos, por más de 300 años, hasta que fueron diez manos, están las crónicas, están los escritos, pero era una gente, que dio, guerra viva, que dio defensa, de su tierra, defensa de sus, de sus derechos, de vida, y sus, sobre todo, sus orígenes, y sus tradiciones, pues, lo va marcando, y hoy por hoy, los espacios, nos abren otra puerta, a la historia, con un personaje, muy interesante, pero antes de, llegar un poquito, a ser breve, vamos a hacer un recuento, de los dueños, de los dueños, de esa hacienda, de Tamori, que habían empezado, cuando fue, se escribió, el terreno, pero también, aparece otro personaje, muy importante, para nosotros, un personaje, de una dinastía, y de un regambre, y de una pertenencia, y de un orgullo, como muchos pueblos, norteces, lo tienen, sobre todo, esa identidad, esa copolínea, ese apellido, ese apellido, que nos da, orgullo, Treviños, Fernández, Sepúlveda, Rodríguez, Garza, de la Garza, Montemayor, Martínez, y otros Martínez, otros Sepúlveda, otro, ese regambre, de gente, esa graciedumbre, pues marca, una etapa, muy interesante, García, obviamente, con un personaje, que por eso, iba el nombre, Miguel de García, don Joaquín, García de la Garza, también, hijo del pueblo, nieto, de esa rancia, este, de Apriendo García, fue del territorio de la Hacienda, ya fue en 1838, aparece, yo presumo que, él era, Joaquín García de la Garza, pero él se casa, con una señora, Victoria Treviño, y con una Treviño, yo presumo, falta constatarlo, pero por ser militares, para mí, era hija, o, a mi familia, hermana, de don Espíritu Treviño, porque es muy fácil, claro, cuando es, el gobernador, era gobernador del 38, era abogado, era gente de Guanacepa, las familias, bien estudiadas, y, pues, las heredades, se multiplican, los dotes, que obligaba a la familia, pues, perpetuar, despensa, y perpetuar también, su riqueza, pues, empiezan a crear, esos emporios, y la acción de Ipamole, continúa, y luego ya se ha hecho propiamente, una repartición, en manera de acciones, de terras y aguas, que dan, pues, una pertenencia legal, una posesión, de sucesión, de heredad, realena, ahora sí, entre el proceso, compra, venta, remantes, aguacotierras, animales, sucesiones, todo ese crecimiento, muy interesante, que los archivos, a mí me ha sorprendido, y me dan una, una visión más clara, jurídica, legal, de la posesión de la tierra, si hoy por hoy, después de 200, 300 años, todavía elegido, está pendiente, por hacer justicia, al que trabaja la tierra, al que hace ese trabajo, a veces, muy infame, y que la naturaleza, les exige, más que tiempo y vida, trabajo, y sudor, y lágrimas, y a veces, todavía en el desierto, multiplica, ese trabajo, que debemos admirar, y ahorita, le voy a hablar, un ejemplo, en el desierto, de ese tesón, otro personaje, en esa sucesión, obviamente, don Joaquín García de la Garza, es don Genaro, don Genaro de Garza García, también otro personaje, que se suma, a ese espacio, que se suma, a ese personaje, que se suma, a ese proceso histórico, también muy amigo, de Porfirio Díaz, ese personaje, que vino a mover, en las montañas, del tapete, al noreste mexicano, con esa rebeldía, con ese acoso, que también, él había hecho, un trabajo muy interesante, pero que, pues era insatisfecho, su inquietud, de este señor, y ya para terminar, con un poquito, con esa línea, de los herederos, de esa hacienda, obviamente, también cuento, con los, Benjamín, Sepúlveda González, que son, los temas de miliseis, esos fuertes, ya en los termines, del siglo XX, que ya son, los actuales herederos, de esa hacienda, y de ese polígono, donde también, Sepúlveda González, hoy se lo voy a mostrar, y su trajo, también muy intenso, y familiar, la importancia de la cinta, y Camone, pues está marcado, por esos procesos, aquí va a hablar de esto, estos espacios, que están aquí, referenciados, esa es, la entrada, antes de entrar en Camone, hay unos puertecitos, unos gomeridos, en la entrada, que se llama, el cañón del Indio, el puerto del Indio, es una pulmenecia, de entrada, a la hacienda, y aquí fue, donde se suscitó, realmente, la lucha, que se dio por Porfirio Díaz, este espacio, está en la entrada, estas fotos, tienen un poco tiempo, para poner, son unos 15 días, pero marca, propiamente, el puerto del Indio, y los puertecitos, los puertecitos, están abajo, este camino, que va para acá, ustedes, ya no, ahí se dio, propiamente, la fiesta, ahí hizo la batalla, un poco, o sea, estamos conmigo, en la entrada, no está en otra parte, no está solo un nivel, no está en cuatro, no está en cuatro, no sé si hay un nuevo, no está en cuatro, no está en cuatro, no está en cuatro, Este es la entrada pero realmente está un poco frío un día, está aquí arriba aquí en esta parte es un hotel muy interesante del valle, ahí se ve hasta mina, enfrente, que es dado el hecho de, esa era donde existía pero una vereda antigua que por ahí interesaba los edotes, estaría a las ventanas, que es una sierra donde están unas minas de sal, con lente y eso y estos son los puertecitos este pequeño, son dos por venencias aquí estaba posicionado por cuatro días, cuando el verano encontró que vieron el 19 el 20 de mayo a la madrugada de 1876 hicieron una fiesta muy interesante de, pues ese apóstol que yo había venido preparando por cinco días como rebelde del plan del Tuxtepe después de la muerte de Juárez después de todo el proceso de la reforma pues este personaje no conforme con la asignación de la muerte de Tejada como presidente pues se revela y hace un plan pues de regeneración un plan de Tuxtepe pues desconeciendo las partes de del propósito de la ley de reforma y que buscaba otras 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 adepasiones y se suscitó un proyecto pues de de militar de nación y entre conservadores y centralistas y eso lo que provocó que buscando adeptos rumbo acá en el norte argentino o se fue hasta Matamoros y ahí es donde hace propiamente regenera el plan del Tuxtepe el 2 de abril de 1876 empieza a buscar adeptos baja por todo ese polígono de ya buscando acá por Sabinas acá por por Payesillos entra a Sabinas entra a Resquería Chica y se viene esperar buscar más gente o sea que estaba otro grupo también federal acá en las mediaciones de Salinas Victoria que era nada menos que el coronel este el coronel Julián Quiroga por eso no son los humildes esperadores donde movilizarse para para ser feliz ya venía bien bien armado por Ferio ya venía casi con un contingente de cerca de 1500 hombres bien armados en las inmediaciones de pesquería y de Salinas Victoria acá por Soazo acá entrando acá por los educales acá por escondida antes de entrarla por el cerro acá de San Miguel rumbo a García entonces ahí está esperando ese día ya se empezó a movilizar porque Carlos fue organizando tropa porque ya sabía que estaba allá en las inmediaciones de Monterrey no iba a tomar por fin de Monterrey había espías que no le convenía no le convenía entonces se moviliza y continúa propiamente ya a García rumbo a Monclova o a Saltillo pero era el otro punto que quería tomar no lo logra ya está en ese proceso de entrada pasa por García el 19 de mayo de 1876 en la madrugada ahí pasó este milla y pasó en esa madrugada descansó unos breves minutos o con los animales una persona que se llama el águila de oro ahí descansó un poquito lo breve de la madrugada se ve que le viene pisando los talones pero si me espero aquí a descansar y cabreven mis caballos pues ya el contingente de avanzar iba adelante ya para condenar la madrugada en esas inminaciones él ya estaba posicionado en este espacio amanece y la gran refriega mis hermanos hechos sangrientos hechos muy muy incómodos pero que dieron un parte de aguas muy interesante el grupo Perú Díaz estaba pues ya bien bien concesionado voy a dar una narrativa más referente para complementar algo más específico tomado de los documentos profeo Díaz morí llorón y pamora en honor de los años y de los muchos periodos de guerra en México posteos a la reforma se siguen traguando una serie de luchas continuas superiendo la infame invasión precesa en que algunos de los pronunciados tuxtapecanos habían participado en esa gloriosa hazaña que quedan cocinadas para la historia de México en aquellos lugares hechos y personas en su anhelo o ambición de escalar posiciones en las acciones de guerra que ya por experiencia o por conocimiento militares reforzados con su particular carácter tratan y quieren ser protagonistas del momento histórico por lo que por lo que sueñan y crean un plan estratégico aprovechando aprovechando el arte de la guerra para para poder convencer a los que coinciden con las hipofruidades y rebeldías declaradas por los pronunciados para este fin se inicia en una vuelta que se convierte en una revolución en el caso del canal por ferro días en la revolución del plan de tuxtepec proclamada en Uquiclán Oaxaca el 10 de enero de 1876 y que para darle vivencia y acción era formada el 21 de marzo del mismo año en el rancho Palo Blanco en Matamoros con Manipas dando inicio a tan esperada revolución tuxtepecana dando inicio a tan esperada revolución derivada de la revolución general por ferro días se van sumando otros protagonistas muy atractivos como son primeros y los primeros pronunciados general Jesús González Herrera el licenciado Antonio García Carrillo generales Hipólito Charles Juan Carlos Mara Florencio Barrera Romero Jimena González Manuel Francisco Laranjo Nuevo Boloneses principales protagonistas vincedores de la batalla de Famole fue el general Quiroga, el general Carlos Fuego sin olvidar el general Juan Guerra, el general Ambroso J. Condé el teniente general León Flores el jefe de los guerreros de Nuevo León el teniente Luis G. Estrada y Florencio Aguilar y todos los medios y oficiales de rangos de la milicia todo ese proceso se dio en estas inmediaciones que le nombré porque ya me abrigo un poquito con el morir ese proceso ya se dio y cual es el momento ya concluida en la gran batalla del 20 pues ya baja derrotado o baja y ya pues muy muy mortificado y enojado el señor Porfirio Díaz y a través yo hice un collage tomé otra figura de él esta fotografía yo hice un collage y lo inserté como pues iba ahí solitario ya en las proximidades de la hacienda y hay una narrativa oral muy curiosa que obviamente la leyenda urbana la gente el personaje el acontecimiento pues marca un proceso muy interesante dice que en uno de esos árboles viejos por ahí que lloró Porfirio Díaz y según narrativas nuestras una narrativa ya más acuciosas no él bajó llorando desde la loma que su llama fue enojado pero no se estuvo ahí él fue todo el camino real hasta Paredón ahí en Paredón ahí sí tronó lloró despotricó y se lo foco con sus generales y le reclama muy fríamente a sus hermanos pero sobre todo pues echándole oye echándole gorra ahí hasta a naranjo oye en general no que tus hombres de Nuevo Llón eran muy valientes eran de Nuevo Llón naranjo y muchas mentes y qué querían que querían de Oaxaca o sea se ha impedido y le responde con esa tesitura dice nomás con esa gran también la ganadora de un señor quiero bravo era de armas comardos del general Porfirio Díaz y le contesta muy este muy este muy orgullosamente usted creía que este era de Oaxaca entonces ahí en ese proceso que es muy interesante dentro de esas personas también que le dieron un maritaje pues de encuentro y de amores y desamores y de sabidires también en ese proceso pues ya de ese reclamo fuerte que se hiciera este señor a sus generales pues termina termina por seguir llorando y muy pecumbroso y se le gana el golpe de Yorón y Camoré Yorón y Camoré pues con vergüenza las crónicas históricas y las crónicas narrativas del entonces también trasciende hasta México y gráficos y todo ese proceso pues ya la ganadora que fue logrando pues engrandecer a Porfirio Díaz esa crónica fue una prueba de derrota pero persiguió más ganas y llegó hasta ser presidente de la república y hoy por hoy pues se le dé la memoria de grandeza y este personaje pues también este narajo no se lo va a despegar de él así como un émulo de la historia así perdonando a los católicos Cristo con su judas pues judas nunca se le va a desprender a Cristo de su lado aquí estaba a la derecha de él y este personaje entre niño y narajo son los dos pilares son los dos brazos fuertes y el Perfilo Díaz vitalizada valiente hecha en la refriega en las batallas con un reconocimiento estrategas muy cultos y pues sobre todo mucho amor a su cargador por eso pues van de la mano van de la mano y se van sumando más personajes que van dando grandeza a ese a ese a ese momento histórico o sea este también está pues marcando ese proceso de 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 personas que tenemos y este pues historia en Ipamone en la Sia en la Bollón y otros lugares muy interesantes ahí está una referente muy interesante que son cantar por ir las gráficas de de son tomamos de acá con permiso de Polo se no se me enoja Polo espinoza lo comé de la crónica de red de el punto com de 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 el de el 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 estribador amigo nuestro y recordé que en las crónicas miren mira aquí hablan de estas crónicas una de sus historias muy interesantes así representaron allá por tres días espocado con Pavo Real muy conocedor y muy muchos galardones y galones de guerra y pues era muy chillón muy llorón era muy dado a la lágrima pero no porque fuera cobarde era muy sensible era muy estironero quizás pero sí pues se le fue dando ese monte y ahí García ahí sí lloró de coraje ahí lo estaba haciendo un semblante de de hacerse similidades y un personaje estamos juntos en esta portada de un libro bonífico que me me dio que amigo de usted Martínez Sánchez historiador de Coguila y ahí habla vida y obra de Coguila Díaz en ese libro que se llama Dicamole Amonclova una narrativa de todo el de Tuxerpe unas fuentes preciosas de investigación de archivos históricos de Coguila en Nuevo York y de la nación parte de guerra fotografías narración oral una riqueza que me orientó y me soportó mucho en lo que hoy estoy dándoles breves de la historia de García y vamos a continuar porque si no aquí me da las 10 de la noche Don Genaro un personaje que se suma a ese personaje Porfirio Díaz Don Genaro García hijo del pueblo gobernador cuatro veces en época también porfirista tuxerpecana abogado de una raigaf de los Garza que van propiamente a conocidos nieto de Joaquín García de la Garza abogado también que es el industrial de abogados que antes decía un amiguito no te voy ni de minero ni te vayas ahorita de político porque no te queda nada mejor vete de sacerdote o militar y ahí se gana ahí se gana porque los dones las cosas las prevenciones y fueros no estaban esas niñas pero este señor aparte de ser abogado pues era rico ya venía con una augura muy propia de riqueza pero sobre todo sabiduría gente muy culta muy sabia muy entrona y también tan entronfe que desafió cuando eran muy amigos de Porfirio Díaz y todos los sabores están muy fuertes ahí en García y lo dejó parado en esta ciudad cuando ya fue solamente cuando cuando hay un análisis muy breve cuando el encontrón de Porfirio Díaz se dio en Nicamor y el 70 de mayo de 86 y el 76 porque el don Gerardo no tenía puesto público y había sido este había sido diputado local diputado federal senador don Gerardo gobernador y el abogado que en un despacho era asesor jurídico ilegal y latifundio y él cuando supo que estuvo Porfirio Díaz por ahí y le dieron la garantiza que le dieron él arranca con un grupo de amigos a caballo y llega al Camorios a la despesa de mediodía yo digo llegó como aquí a hacerle una historia del cuarto rey nabo así se la salva ¿verdad? que llegó tarde el cuarto rey nabo iba buscando esa que era la historia con ese presagio divino y el cuarto rey nabo llegaba tarde que se hubiera movilizado dos o tres cuates y ahí lo dejaban ahí gustando oye como un progrista como que usted venga tardecito cuéntame qué pasó aquí y este señor llegó tarde y ha subido a Monclova el propio rey nabo y pues se hace regresa y lo persigue pasa el tiempo y llega al gobernador porque es un poco que se lo va apoyando y es un gobernador de Nuevo York y otros por Diego en Coahuila y pasa el tiempo y tiene una sabiduría con un gobernador que se arroja el poder una vez dos veces tres veces cuatro veces gobernador constitucional interino en precisión y va a entrar en sus gobernador no le abre la puerta se había se ha enojado con el genaro y está sucia baja renuncia como gobernador San Juan García una visita que tiene a Monterrey le manda a llamar con un propio y una hasta mi estimado que en algo se ha querido con él y el propio lo despacha con 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 tambores templados y le dice en su casa en García dígame a mi mi coronel a mi general por fin le diga que en la misma distancia que hay de allá para acá que hay de aquí para allá hay de allá para acá si quiere que venga se imagina que hay desafío con el presidente de la república eso que hay desafío que intenta más gente y no feo no que nada y tanto era así el cuadro de Argentina con David Ferrocarril que había tenido ese empolio por fin de vista ya lo había empezado de 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 Monterrey y eso fue con nosotros también agrarios no que nada con un con un con el 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 su hija felicitas y como en ese proceso ya va marcando en la ya en entrada a la revolución americana estos espacios pues ya eran ya agrícolas ganaderos esta foto corresponde de arriba era gente de los cenotes de un pueblo para 1907 que era la que le daba vida era relacionada y hasta apoyaba los trabajos en la hacienda para desarrollar todo el agrícol ganadero y ya viene escuela dice abajo ya viene escuela para para niñas esta es la María la escuela ya rural ya firmes y esas niñas son Nicamole panamesta María Llevano estuvo trabajando 30 años ahí en Nicamole y lo subió para García y muero en Monterrey pero ya la educación era de mucho interés para entonces México Creciente y García la revolución personajes existió probablemente Nicamole la salida de los villistas de Monterrey ya se acostumbraron en García en Nicamole a la salida de las huestes de Madero de Romero el 21 de mayo estaban desplazando toda la gente toda la victoria toda el pertrecho trenes y gente pasan por García y llegan los que ya van los días los días los días los días están en Nicamole y obviamente empieza esa segunda presupusión de la revolución esa gesta infame sangrienta con los hermanos que se dio en el sitio de Nicamole los personajes Felipe Ángeles y el Romero si estuvieron en el sitio de Nicamole defendiendo el cruce de Paredón y la lichera para tener ese empolio ese cruce ferroviario muy interesante y entre esos personajes pues iban gente ya visada en la guerra ya visada en los asuntos de la revolución y propiamente esta sería en 1915 y pues esos personajes marcan otro dan otro viraje en la revolución mexicana en Tamone vuelve a ser escenario vuelve a ser centro de personajes que luchan por sus ideales sangre y fuego lo logran y de entre esos obviamente pues un personaje nuestro que la consigna aquí entre villistas y caracistas del libro de Mario Trillo de allá un socio-vestigador amigo nuestro por lista de bailecillos que él fue el apoyo que me dio coincidentemente con mi mano no coincidente ya yo había ya por este libro en lo regala y aquí está narrativa muy interesante en ese espacio echado con personajes todas las tácticas toda la logística toda esa sangre derramada en tus hermanos en Ipamole Ipamole se vuelve a bañar de sangre que había pasado hace 40 años en esa festa fue de repetirse en el 15 entonces creo que Ipamole se ha remitido la historia nomás una santa vieja y yo vi Ipamole pasaron por ahí gentes y forajidos y tienen una riqueza muy 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 interesante entonces creo que el menester vamos a cumplir 100 años el próximo 6 de julio inicia el sitio de Ipamole 1915 espero comprometer a las autoridades y a los turistas historiadores y a todos los gustosos de la historia por hacer una actividad en sitio de los lugares que dieron protesta a ese encuentro de la historia creo que nos compromete y más a mí me estamos prometiendo porque entonces la tritonía es el por de la muestra ¿verdad? entonces creo que personajes de la cuña de Cacito de Tremiño Lorestes Pereira San Martín o sea este mismo de Álvaro Madero este gente con que estuvieron en Danero en Saltillo en en si aparece un 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 jefe de la de la de la racista Norberto Caso García es tío amigo ya presente ese personaje tío bisabuelo mío es tu con jefe de la fuerza ferroviaria sin pamole el primero al 30 de julio estuvo haciendo acoso que no podían romper el sitio de pamole dos veces hasta que el sitio de mayo 5 de septiembre cae ya propiamente esa resistencia debilitado ya sin alimentos ya con mucha peste mucha buruna sequía y ya sin pertechos pues ya estaba cayendo ya Saltillo está muy acosado también paredor rompen ese sitio y termina por salir de pamole el 5 de septiembre de 1915 la fuerza de vista dejando de abastación sangre y sobre todo pues esperanza esperanza de que esperaran que ya por eso concluyeron la revolución no van a caer más años para seguir al cuadro de la garza ya iba como gobernador continúa desde la raza también ya ya fue el 1937 ya caen las fuerzas ya milistas pero yo que fue parte de la revolución cae ya después Celaya cae Santillo Sientenía Torrión y ya se reposiciona y cosa curiosa de la historia ya costaba y su pacto era como presidente taranza el 16 que solicita a ciertos pueblos pues pretendía visitar Linares y se y fue tanta la presión que lo obligan o comprometen a visitar García llegó el 18 de noviembre de 1915 ya costaba allá si habían continuado los problemas y en García llegaron en Ferrocarril ahí está como en pero yo lo inserto ahí como una representación de que estuvo García en Estación del Golfo hoy Parador Estación en el sitio que fue también este restaurante ahí estuvo el general el don el doctor Carranza ese 18 de noviembre pues van de 5 mil gentes ahí presentándole rojas y gratitudes y alabanzas al para el y un pariente mío el doctor Santos Flores que es pariente de mis abuelos también estuvo arenando y haciendo manifestaciones muy interesantes ahí está vuelve a conectarse García con personajes García con la historia de la revolución y sobre todo pues con esa atesta heroica de nuestra gente don Norberto fue jefe de las vigas regionarias del 17 él toma como jefe de reclutamiento militar en Monterrey cuando lo se han tomado ya de mala constitución los ferrocarriles son una parte muy importante ustedes lo saben historias y cronistas en esa movilización de personajes de la historia y Paredón pues fue un gobierno interesante y Villa estuvo en Paredón no estuvo en Icamore porque de repente me sorprende gente que me reclama y me dice que Villa estuvo por ahí y ella pasó el ferrocarril pasó con sus ventas con sus carros y con sus carros pero si estuvo en Paredón en Villa y Villa y Villa y Villa y Villa nos estuvo pero bueno esto le damos a la gente que hiciste en esa narrativa oral igualmente por ahí de Sophie no lloró ahí voy a llorar hasta Paredón total en esos momentos se suban a la voz muy respetado pero si yo como pues uso la historia que me obliga a tener cierta certeza y pues para no caer en exceso bueno en los ferrocarriles mataron muy momentos muy interesante ahí está también el ferrocarril esas vidas ferroviarias que del norte mexicano que marcaron obviamente está en la vida Monterrey García Paredón Charcas Venado todo el polígono hasta la Tamaqulova y está tomando el libro que me ha dado un amigo muy interesante una biblia del ferrocarril del ferrocarril del 110 del 140 un libro muy interesante mi amigo Francisco Alvarado Cebolla mi amigo peronista del ferrocarril lo apreció mucho y le hizo su obsequio y le hizo su obsequio y eso es tomado de ese obsequio el personal que comentó ahorita con Norberto ya como coronel que está como mayor eso es su tabla como mayor cuando estuvo en García en Ipamole con fecha de guardas cerroviales del primero del 30 de julio don maestrado de Javín uno de los últimos herederos de la hacienda la persona que está arriba fue alcalde el topo también se le dio de la hacienda y ha vuelto don Genaro en 1904 era yerno de don Genaro se casó con su única hija y ha vuelto marianita y él era una parte de accionista de la hacienda por sus abuelos también por los Garzas por González y don Genaro abajo es el hijo de él uno de los hijos don Genaro y marianita casi ha repartido todo el punto y cosa que después elegido le quitan mucho más 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 de la mitad que se incorporó en la hacienda entonces ese personaje don Benjamín estuvo como alcalde en el 11 en el 12 en el 13 en el 14 en el 15 en el 16 y nadie no porque nadie quisiera lo estaré bien o alcalde pues está en la revolución o sea no había procesos fáciles para entonces para continuar y cosa curiosa este señor de arriba esa foto este me la pintó mi amigo el programa entre miño también un buen amigo mío y me encontré esto yo me encontré esto desde ustedes de García gente de persona que y dice abajo en una cintilla en la fotografía original de 1911 C. de Camil C. de Camil C. de Camila González primera administración primera administración eh Carlos este eh primera administración maderista que adquirió ya como gobierno municipal y su administración fue digno de aplauso un personaje que aguantó aguantó los contorazos de la revolución y ahora sí de ser debilita y decía claro estaba protegido porque se declararon carrasistas ahí estaba la gente ahí estaba había gente de los carrasistas la orden militar estaba en la isla de oro el parián donde ahorita estoy en el chulo historia municipal ahí estaban hijías carrasistas bien apóstoles se sentían en confianza se sentían en proteínos y en esa época de 1912 de Camil pone como una obra pública de robo y monumentales en el templo mayor de García y eso nomás entonces ese proceso histórico nos va dando un marcaje un tiempo y donde no ganaron pues obviamente ya siendo ya grande ¿sabes? como en San Antonio regresa y toda la hacienda olvidada y todo casi se le destruía y no va a ser tiempo y nadie le reclamaba más que la misma gente o sea aquí me prestó mi abuelo aquí pidió con el tracón de la hacienda de Don Benado de Benjamín de Don Benarito y fueron así dando el paso muy interesante pero me encuentro otra sorpresa para que es la importancia de la hacienda para 1924 descubrí porque no ya es que salió pero descubrí en libros muy interesantes se instala se eleva una oficería del rito civil en una hacienda la tercera porque la primera ley había estado de vista instalada en rincón para 1920 y acá en 1924 de importancia que si había más de mi gente en la hacienda una estructura política había juez de paz había jueces y ordenanzas muy interesantes entonces el proceso de las haciendas fue política fue económica fue un proceso muy interesante mercantil que lo hubiera elegido por por la hecha un poco por atrás de la productividad por los vies naturales por las guerras por la inconsistencia probablemente de la legalidad de las tierras hasta que se aplique la ley de reforma la ley sagraria ya han elegido la constituido y en el 38 39 en el 40 45 siguen produciendo ya antes que se le pase y tomar el fuego granero de la cervecería en aquel entonces 1900 1908 10, 15 era antes y antes de la revolución daba muy buena somada y trigo y garbazo y escobilla y sabico entonces fue un emporio muy grande tanto fue la importancia que hicieron un ramal del ferrocarril del volfo cuando estaba por este lado de de García y aparte ya estaba el ferrocarril internacional entonces se fue desarrollando muy muy interesante nuestro proceso hoy por hoy pues ya conocemos a la hacienda arriba ya restaurada ya regenerada hasta allá hasta en la ocasión por ahí una placera una plaza muy modernista hace los tres años y un sitio por ahí una loza una estela de piedra que narra de una manera sintetizada la revolución de Tuxtepec con los días y con el la revolución de Camorra eso yo solo lo referencie entonces alcalde el bronco como uno lo conoce con todo mi respeto fue mi jefe mi alcalde Javier Cruz Calderón yo le aprobí la historiografía me la manuzó un poco por ahí me la rotuló sabe lo que queda pero la historia ya yo la tengo y pues ahí está breve es un poco ahí consistente muy referenciado pero García pues sigue la historia y Camorra pues con ese proceso creo que es meritorio visitarlo yo les invito esto es lo que queda ya de la hacienda bueno ya restaurada en posesión privada aquí esos son los carpiches que eran provecho las galeras en los carpiches una parte de la gran la casa de los trabajadores entonces el espacio que hoy está en posesión de los apúredas en edad hasta el polígono otras casas por ahí también están los mismos dueños herederos pero ahí está el vestigio y las cosas de la memoria de la nostalgia y las lágrimas sobre todo pues gente que nació y murió en esa hacienda rica y hermosa esta es la entrada ya me dispuso el señor Alferes no sé si se ha llegado no hay no opción Alferes es el actual medio de la hacienda con todo gusto se los comento está abierta la hacienda para cuando quieran ir entre van a ver un espacio muy rico que nos va a poner todavía a pólvora puede poner el estruido de los cañones y la rafa de la letralla porque ese sonar del aire en los volcimientos y si hacemos silencio nos arroba nos arroba todo ese si leemos realmente entre líneas de historia hacemos silencio y divagamos en la historia esos esos espacios nos referencian esa entrada es la entrada grande de la hacienda aquí me voy a ir visitando la hacienda hace cuatro años que lo llevé muy gustoso hizo una narrativa hasta de leyenda por ahí y pues García este es el gran baile el gran baile que ya rumbo a vina compartido pues creo que y quisieron hablarles más pero este pues ya me están comiendo y por último pues es la leyenda de la leyenda del misterio que embarga también es un lugar también posterior de Camole y este el rancho de el rancho de este mirado pero para cumplir por esto me voy a permitir invitar una muchacha una jovencita de la preparatoria que nos va a narrar breves un acontecimiento de tomando un libro muy interesante el enemigo este José Ángel Tamés escribió este libro de leyendas de las salinas muy interesante muy aprecioso y que fue una investigación que hice en sitio y que yo lo presenté en la preparatoria número 19 hace varios años este de de ir a ser ratos de la leyenda en el medio de las salinas de el director Tamés Moreno y una anarquiva probablemente de Ipamore en ese porque en 1915 se llama La Noria y lo va a presentar aquí la señorita Maicena Poncio la mía gracias leyenda de la noria mucho se ha hablado del bandolero Ricardo Gómez quien después de la revolución asaltara un tren en la estación de Ipamore pueblo que pertenece al municipio de García en este lugar guarda mucha historia en sus alrededores y la siguiente leyenda puede apoyarse con datos históricos documentados un camino real recorría en 1915 el trayecto de Ipamore estaba junto al lado del actual aunque ciertas desviaciones han sido borradas por el tiempo en tiempos de la revolución aquel territorio era considerado como punto clave de la comunicación por don Venustiano Carranza luego fue visitado por tropas villistas y también hubo tiroteo entre varios bandos en Ipamore Carranzistas y villistas en combate debieron causar muchas bajas de ambos lados después se dice que en algún lugar de la refriega se improvisó un hospital militar que pasó y muchas vidas dejaron ahí sus memorias esto fue rumbo a Paredón entre el rancho Milagro e Ipamore pero como en ocasiones se quedan en resagua algunas que tienen que sobrevivir de algún modo así fue el caso de una partida de villistas que siendo tres se lanzaron a saltar en el camino que conecta a García con Ipamore estos ataques se repitieron por varias semanas y se les conoció como los tres de Villa ladrones que despojaban a los vecinos del pueblo quitándoles cuantos podían amagando y violando a algunas mujeres luego comenzaron a robar cabezas de ganado para venderlas y llegaron las quejas hasta los contrarios Carranzistas motivo por el cual el general Mortón en julio de 1915 designó a algunos hombres para acabar con estos pillos que ya tenían cansados a los lugareños sabían que si los sometían no solo conseguirían un buen parque para las armas sino además confiscarían la carga de monedas producto de los robos que habían cometido por fin encontraron a tres villistas asaltando a un pastor a finales del mismo mes de julio cerca de una noria que sirviera de brevadero al ganado y como fue duro encuentro mataron al último ladrón al filo de las ocho de la noche los pobladores de Icamole cuando entre algunas noches han visto a tres hombres de sombrero amplio alrededor de una fogata cerca de la noria que tiene un escarrodero muy latoso en sus alrededores la verdad nadie sabe si los carrancistas recuperaron todas las alportes de dinero producto del azote que estos tres bandidos dejaron en la memoria están con el escenarios que se han convertido a la pelas porque se les disputaba que Roberto Sineves es el hombre de el es el consejo y antes de poner esa capilla que era una tumba agústica de piezas de la capilla hacia el camino yo de niño conocí Estaba en un lado, en una anacahuita, es un arbusto del desierto, leñoso, pero hay unas flores blancas tan hermosas, y este elemento que al de arriba ha ido con el cepollo blanco, todo aquel lugar. Y cosa curiosa, digamos que era un árbol grandecito, y estaba la tumba del soldado, le tiraba y dejaba y cosas, agua, vino, cerveza, unas prendas, pues como algo misterioso, que es que intervino el ánimo, porque estaba, pues una dolencia, se le ofreció ese sincretismo, y a esa cobertura, hace como unos 30 años, de los 80 no existía, y ya empezaron a atriarse, ya atriaron, ya lo levantan junto como haciéndole, yo creo, algo de competencia, y yo fidencio, porque pues ahí de repente aparecen esbotos, y cosas nativas, oídas a los vialtantes, latas, o sea, como un gesto de buena fe, y ese, ahí está, como un testimonio de estos aconteceres, de la historia, personajes, de llenas, y dice que por eso aparece el ánimo del soldado, el ánimo de la macahuita, pero el Roberto Sineros Jaramillo, por lo que ahora mismo investigué, y sí, eran familias oriundas de Paredón, que se expresaron en Camón, y Sineros también, hay muchos herederos de Tocineros, por ahí me encontré también un documento muy interesante, ya como para concluir, de un personaje escribió, escribió por ahí, en sus andares de joven, de indígenas, de cuántos años, de cuántos tiempos, unas décimas, a manera de narrativa, pero me referencia, porque habla del colígono de, dice, décimas del año de 1806, no sé por qué es 1806, supongo que rescatados, dice, hay que traer esta monita, para despedirme yo de anhelo, anhelo es un cuento, es una hacienda, tiene a trabar, pero de camón y no, adiós, adiós, go 시간이, teeth miserable, adiós, 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 above the world, adiós, oo together, adiós, 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 agosto de cerritos, de cercitos, con toda su lumería, el rincón priente, en corfía, con la, con la aguja, se ha encontrado, es el cerro de la hoja, y a los puertos, adiós, puertos resoplados, del corazón mi paquita, para despedirme yo, ya que tarde tan bonita, adiós casas de la copa o sus puertos colorados, adiós muchachas bonitas adiós de mis enojadas, no se queden enojadas porque doy esta razón, me despido de Algonzón también de Marcelina, huerto de Arispes incrina para decir lo que pasó, y ahí lo dejó de interino para despedirme yo, diré de San Nicolás también del rancho de vino, y hoy se despide que pozo el par de Saturnino, con un poquito de vino que ya el alma se le arranca, adiós puerto de la barranca también el carro escondido, adiós anhelo querido te doy unas señas unas señas tales para despedirme yo de todos sus agravales, adiós puerto de Mañadero donde en discurso espacé las vacas ahí encerré para hacer mi retirada boca de mula inventada no te quisiera decir puerto de indio al salir por la boca del delgado el plazo si me ha llegado para despedirme yo de todo el agostadero pero de camole no una narrativa que su padre el papá de Ariel Mónes también se encontró esto es por el final por último quiero concluir porque si no estas viñetas también son de Renoguera siempre ha tenido atracción los polígonos de García con algunas pinturas en mi nieta con un libro pero yo no era un pintor acuerdista muy muy querido en García y por último les presento a mi bisabuelo mi bisabuelo Toma Flor de Longoria no andó en la revolución ofreció sus armas al paso de humillistas en la sien de San José ahí nació mi abuelo Antonio él es Antonio Flor de Longoria nací de Rinconada ya le ofreció su arma por el paso de humillistas en agosto de 1915 dijeron Antonio gracias por su gesto pero pues nosotros no tenemos fuerzas regulares Pancho y sí le mataba de todo pero con la caracista se declara y le otorgar un solo conducto para que se desplazara con libertad con su animal de San José a García de Fuertalico y de San Monterrey está firmado por el coronel J. González en la plaza de la división del Bravo en Monterrey en agosto de 1915 es un testimonial yo poseo pues muchas heredades de mis abuelos y una colección muy interesante de unas armas de colección antiguas ya no sirve pero ya les tengo como antecedentes muy interesantes y no si no lo decían me ahogaba porque la persona me amó el sustento en fin me dio muy buenas las anécdotas y pues esta es ya mi narrativa García tiene cuatro haciendas la pesquería Ica Mole la rinconada que sería otro doctora y San José que está hasta acá ahí nació mi abuelo no hay en esa cazona en el polígono porque era el rancho del rancho Calderón era socio de los Calderón el rancho muy interesante de los Calderón total aquí pues agradezco su atención y vamos por más haciendas que respetar gracias ¿cómo están Antonio Flores? el maestro Antonio Flores es un ejemplo de lo que es un colonista amplio profundo completo comprometido y voy a explicar por qué rápidamente es un hombre íntegro que tiene una profunda religiosidad pero es un hombre integral el maestro Salais que es geógrafo no me dejará mentir cuando el maestro Flores describe la geografía de García pues el territorio lo describe como un geógrafo digamos consolidado pero además si ustedes escuchan y todos escuchamos por supuesto el manejo del lenguaje culto el lenguaje es cultivado es un hombre que maneja un diccionario amplio un vocabulario amplio y bueno también habla de una manera popular cuando acerca palabras que son pues muy sencillas aunque lo mejor del maestro Flores es que ha sido un maestro lo mejor del maestro Flores es que es un hombre sencillo que viaja en transporte público es ambientalista ama su tierra se preocupa por el cambio climático se preocupa por lo que está ocurriendo hoy día en García no solamente conoce a la perfección la parte histórica la parte de la crónica sino que es un hombre comprometido con el hoy nos sentimos muy felices los directivos de esta asociación de tenerlo entre nuestros socios que a mí me encantará ser algún día un amigo cercano del maestro Flores por último los invito a dos situaciones el próximo martes estará acá el licenciado Carlos González Rodríguez con lista regresando retornando 7 de abril gracias es que ya han citado uno yo no tengo vacaciones prácticamente no las voy a tener el 7 de abril aquí tendremos a Carlos González Rodríguez pero muy cerquita de este día el día de jueves a las 7 de la noche para la gente que ame la literatura se presentará dentro del ciclo de la cátedra Alfonso Reyes el libro El cuerpo expuesto de la autora Rosa Peltan 7 de la tarde aquí por parte de la directiva y los cronistas un abrazo grande que tengan una buena noche felicidades gracias gracias